Él le toca actuar, todas las veces recalca que es cachallero, que ama su jachal, hizo la zamba más popular de todos los tiempos, la zamba que habla de nuestra querida fiesta de la tradición, declarada ya fiesta nacional. Hoy ha venido para compartir, para ser parte de esta historia de la fiesta de Gran China, para inaugurar esta serie de festivales que cada enero nos va a concentrar aquí, en este espacio. Señoras, señores, para disfrutar esta noche el chango guaqueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!